Eres fuego, eres pasión, eres amor Eres pesca, eres trabajo, eres folclore Tus mujeres que trabajan con pasión Con amor mi tierra linda, yo te he escrito esta canción Tus montañas lindas y tu atardecer En tus brazos solo quiero envejecer Porque en ti es que está toda mi niñez Y eres la tierra más bella que a mí me ha visto crecer Adonde vayas, tú estarás Siempre presente en la adversidad Tierra caliente, llena de paz Son tus playas, son tus ríos Que me abrigarán Adonde vayas, tú estarás Siempre presente en la adversidad Tierra caliente, llena de paz Son tus playas, son tus ríos Que me abrigarán Esa gente que no para de reír Disfrutando sus momentos junto a ti Tu paraíso está presente siempre en mí Con tus tambores, tus bailes, mi pueblito choroní El 24 de junio es celebrar Con sangueo para adorar a San Juan Con banderas de colores y esos cantos tan hermosos Que no puedo nunca dejar de escuchar Adonde vayas, tú estarás Siempre presente en la adversidad Tierra caliente, llena de paz Son tus playas, son tus ríos Que me abrigarán Adonde vayas, tú estarás Siempre presente en la adversidad Tierra caliente, llena de paz Son tus playas, son tus ríos Que me abrigarán Es mi tierra la que tiene la mejor fiesta de San Juan Adonde no abunde el hambre porque Dios envía el pan Ven y no te cuento mucho, bailemos al parampampán Y desde el Cristo veremos lanchas que vienen y van Con sus palmas, su río, también arenita, playita De todas las que yo he visto, mi tierra es la más bonita La que me vio nacer y crecer en un día a día Donde nació Chino Nuiter y vivió Madre María Somos pesca artesanal, somos folclor y artesanía Somos los tambores que suenan al compás de un guía Somos la seguridad unida en una sola vía Desde la cocuiza abajo hasta llegar al vigía Esto es más que tres colores La comida y sus sabores Mi gente y sus emociones hace que yo me enamore Estar aquí es un sueño y alejarme Somos la tierra, bienvenido a Choroni Paraíso de Dios en la tierra A donde vayas, tú estarás Siempre presente en la adversidad Tierra caliente, tierra de paz Son tus calles, son tus ríos Que me amigarán A donde vayas, tú estarás Siempre presente en la adversidad Tierra caliente, tierra de paz Son tus calles, son tus ríos Que me amigarán Que me amigarán Que me amigarán Tierra caliente, tierra de paz Que me amigarán